Vimos a la camineta zombie y aquí traigo a Merlina Vamos a recoger dulces Gracias Y si von tu novio se te puede quitar Y su voz con tu novio se te puede quitar Y si la ropa te pesa tú te laest Te la puedes quitar Yțe de que tu novio se te puede quitar Tiene de que tu enferma te puede quitar Híamos je coro y rindó El princeso Ya se vienen ellas. Ya están preparando todo ahí. Le empezaron a recoger los dulces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Les dieron? ¿Les dieron mariajes? Sí. ¿Qué te dieron mariajes? Ah, galleta. Ah. ¿Qué pasó? 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 ¿Hora de perder al atardeo? Es de la caminata Ya María ha recogido sus dulces Y ya nos vamos para la casa María Ángel muestra los dulces Ahí está Y allá va la caminata ¿Y tú de qué estás desplazado? De pobre, el constructor ¿Y el casco? Me quedé en el casco ¿Y te dieron dulce? No Está haciendo frito ya Nosotros ya nos vamos para la casa Ya María Ángel pasó por todas las tiendas Y ya le dieron todos los dulces Y esto está cool María Ángel La curva La curva No No La curva